En este video vamos a tocar el tema de Binding de Propiedades o Atadura de Propiedades. Para esto voy a crear un HUD que me va a servir para mostrar la vida y algún otro status que tenga el jugador. Para esto he importado el personaje de Paragon llamado Zera. Lo podemos ver por acá. Voy a crear un Game Mode. Primero voy a crear mi carpeta dentro del Content. La voy a llamar UI Mejor Hat Project. Aquí dentro Blueprints. Y acá voy a crear mi Game Mode. Lo voy a llamar Hat Project. Y bueno, no tengo que abrirlo, lo puedo poner aquí. Zera Player. Se va a llamar un poco. Retirizar. Le doy Play. Y ya está. No lo puedo mover ahorita porque no he puesto... Ahorita mis Inputs seguramente están vacíos. Vamos a revisar. Inputs. Y sí, mis Action Mappings están completamente vacíos. Como estos personajes de Paragon utilizan los Inputs creados por Epic. Lo puedo resolver fácilmente añadiendo al paquete de Third Person. Ahora sí, si le doy Play, ya me debería poder mover. Excelente. Voy a dar Under. Este espacio un poquito. Y ahora lo primero que quiero hacer es crear el Hat. Vamos a crear una carpeta. Dentro de Blueprints. Llamada... Aunque dentro de la carpeta principal. Lo voy a llamar... UI. Dentro de esto... Folder de Hat. Y aquí... Voy a crear el Widget. Que voy a mostrar en la pantalla. Para esto... Aquí está. Widget. Lo voy a llamar... Widget Blueprint. Hat. Y aquí tenemos... Nuestro editor... De UMG. De la Real Motion Graphics. Entonces, lo que quiero tener acá es... Este... Un texto... Que diga vida. Y un Progress Bar. Que me sirva para mostrar... Cuánta vida le queda a mi personaje. De la misma forma, quiero... Tener una barra abajo que sea el Mana. O energía. O lo que sea. Este... Lo podría copiar y pegar. Pero... De ahí se me va a complicar bastante. Si es que... Si es que por alguna razón... Necesite... De nuevo... Este... Este formato. Entonces... Lo que voy a hacer es crear partes modulares... Que yo puedo utilizar... Dentro de mi... Este... Hat... O de cualquier widget... Que... Que quiero utilizar. Entonces... Voy a ir de nuevo... A mi Content Browser. Voy a habilitar... Carnac. Para que... Se pueda ver... Así. Ahí está... Aquí al costado... Que salen todos los hotkeys... Que esté presionando. Voy a crear un... User Interface... Widget Blueprint. Y... Lo voy a llamar... Simplemente... W... Widget... Raya Bajo... Este... Bar... Un nombre recontra genérico. Aquí... No necesito que... Este Blueprint... Que este Widget... Sea... Este... Lo utilice un Canvas Panel... Como... Como componente... Principal... Entonces... Lo voy a borrar. Voy a utilizar... Un... Panel... Horizontal. Horizontal Box... Y acá... Voy a poner... El texto... Y... El Progress Bar. El... Texto no quiero que ocupe... Tanto espacio... Así que lo voy a dejar en Auto. Pero el Progress Bar... Si quiero que ocupe... Todo el espacio... Que tenga... Este... Horizontal Box. Así que lo voy a poner... Pili. Este texto... Quiero que esté al medio... Excelente... Y le voy a dar un... Padding de... 50... Para que no se vea tan... Tan abultado. Entonces aquí... Lo que puedo hacer es... Empezar con... Con la atadura de propiedades... Aquí yo... Yo quiero que este texto... Cambie a vida... Y también cambie a maná... Para que... Cuando yo lo... Lo... Lo construya aquí... Puedo jalar... Puedo jalar... User Created... Widgets... Y aquí está... La barra... Yo quisiera cambiar este... Este texto... Para esto... Le voy a dar clic acá... Y en esta variable... Llamada text... Le voy a hacer un bind... Y en este bind... Simplemente le voy a... Promover una variable... Y le voy a llamar... Texto... Pausar... La voy a hacer... Pública... Para que se pueda... Editar... Desde fuera... Voy a acomodar esto un poquito... Y vamos a ver si funcionó... Dentro del hat... Aquí viene el texto de usar... Si lo cambio... Ahorita no va a salir nada... Pero... Vamos a hacer la prueba... Este... Voy a poner vida acá... Y acá... Maná... Quiero ponerle... El hat... A mi personaje... Voy a crear... La clase hat... Para que se encargue... De todos los cambios... Que yo le esté haciendo... Al... Al hat de mi juego... Entonces... Aquí... Le voy a dar un más... Voy a seleccionar mi carpeta de... Del proyecto... Dentro de blueprints... Le voy a poner... Hat... Y bp... Para que se sepa que es un blueprint... Esto me manda... A esta clase... Es un blueprint común y corriente... Solamente tiene un default sin root... No lo necesitamos más... Y... Quiero que en el begin play... Se cree... El widget que acabo de crear... Que se llama... Wp... Hat... Y luego... Quiero añadirlo... A mi pantalla... Entonces utilizamos el nodo... Add to viewport... Ahora si... Si le damos play... Ahí ven... Que ha salido... Vida... Mana... Y ven que se ve un poco raro... Y es porque... Yo lo acomodo manualmente... Y esas barras... Este... Se están acomodando al tamaño que se le dé... Y no es necesariamente lo que quiero... Para esto... Como lo estoy ordenando de forma vertical... Voy a crear un panel... De tipo... Vertical box... Para poder acomodarlo... De una manera mucho más ordenada... Este vertical box... Voy a regresar al 0... Y ahora le voy a dar... 100... 100... De margen... Y lo voy a agrandar un poco... En el caso... Si es que quiero que esto... Acá... Y... Acá siempre va a ser una cuestión de... Estar jugando con los valores... En este caso si quiero que sea así... Acá también... Add to know... Si está bien... Si está bien... Vamos a probar... Y se está saliendo muy grande... Ah... Está saliendo muy grande... Por el padding... Que tiene este texto... Este... Right... Entonces en Top... Lo voy a regresar a 0... Y en Bottom... Lo voy a regresar a 0... A... 0... De ahora sí... De ahora sí... Y ahora sí... Ya no tenemos ese padding... Enorme... Y... Ya puedo controlar mejor el tamaño... Quisiera que... Estos... Componentes se escalen... Con... Conforme al tamaño de este vertical box... Entonces... Voy a utilizar... File aquí... Y... Para que sea... Forma equitativa... También... File al otro lado... Entonces... Ahora sí lo escalo... Va a escalar de manera correcta... También... Este... Quiero... Que esto no esté tan pegado... Entonces le voy a añadir un padding... Acá un padding pequeño de 20... Y aquí también... De 20... Y ahora... Si le doy play... Va a salir mi barra de vida... Y mi barra de maná... Si es que en algún caso... Quisiera que esto... Este... Sea del mismo tamaño... Se puede organizar de diferentes formas... Pero... A mí me gusta que quede... De este estilo... Ya que rompe con... Con el clásico... Bloque... Entonces... A la percepción... Va a ser más interesante... Que esto esté de esta forma... A que si es que lo tuviera todo perfectamente ordenado... Ya que la simetría... Siempre llama la atención del ojo... Entonces... Ahora sí... Hemos visto como utilizar... El binding... O la atadura... Para... Definir ciertas variables... Pero también... Podemos utilizar el binding... Para... Este... Llevar... La vida... Para esto... Este... Podemos utilizar... Primero... Tenemos que crear... Una variable de vida... Dentro de mi jugador... Porque ahorita... Este personaje... No tiene esa variable... Vamos a crearla... Aquí... Vamos a hacer... En castellano nomás... Vida... Y le voy a dar una vida máxima... Para poder utilizar... El componente... Este... De... Progresbar... Correctamente... Ya que este... Progresbar... Este... Progresbar... Vamos a poder dividir... Entre esos dos valores... Y me va a dar el porcentaje... Que estoy buscando... Entonces... De vida... Le voy a dar... 200... Y de... Vida máxima... 300... Para que se vea... Algún tipo de cambio... Y también... Mana... Y mana... Max... Ahora sí... Vamos a llenar los valores... Aquí le voy a dar... 1000 de mana... Y acá también... Un número relativamente grande... Ahora... Va a hacer cosa de... Hacer la atadura de estos bindings... Yo podría... Este... Obtener los valores... De mi personaje... A través del mismo blueprint... Que es lo que voy a hacer... Del mismo... Blueprint del widget... Esto... Ven... Ven que este... Están... Aquí está el check... Si es que es una variable... Como es una variable... Me permite obtener... Bastante información... Este lo voy a cambiar... A... Barra de vida... Barra de vida... Barra vida... Y el de abajo... Barra... Mana... Solo para organizarme un poco mejor... Ahora... Este... Puedo jalar... Esta variable... Puedo obtener... Este... Los componentes que tiene... En este caso... Esta barra... Tiene... El progress bar... Y voy a ver... Si me permite obtenerlo... Get progress bar... Acá voy a ver... Si es que puedo hacer el bind acá... Me deja... Bind... Assign... Hmm... En todo caso... Yo puedo... En esta... En este... Este... Widget... De barra... Puedo seleccionar acá... Y... Aquí hacer el bind... Create binding... Y lo voy a... Atar... A una variable... Llamada... No sé... Porcentaje... Porcentaje... Uy... Barra... Y ahora cada vez que... Esta variable cambie... Este... Nuestro... Nuestra barra de progreso... También va a cambiar con la variable... Entonces... También compilo acá... Ahora puedo obtener este... Get... De barra... Puedo hacer un bind... No... Mmm... Y bueno... Primero vamos a probar si funciona... Acá en el construct... Voy a pedirle... Voy a pedirle... Get... Pound... PlayerPound... Le voy a hacer un cast... A mi... Personaje... Que es... El... Serap... PlayerCharacter... Y luego... Voy a obtener la variable de... Get... Vida... Y... La variable... Vida... Vida... Max... Ahora... Haciendo una división... Debería poder... Hacer el set... De este porcentaje de la barra... De este porcentaje de la barra... Ahora que sabemos que esto funciona... Quiero... Este... Que se pueda cambiar... Este valor... En tiempo real... Ya que... Si es que yo... Intento cambiar este valor de vida... No se va a reflejar... En el HUD... Vamos a... Hacer el ejemplo de... Tener un BeginPlay... Y aquí... A... Crear un timer... Voy a poner por evento... Que se dispare cada... Un segundo... Y que el loopee... Voy a crear... Un Custom Event... No le voy a asignar un nombre... Porque es prueba... Y acá... Le voy a asignar a la vida... Un valor al azar... Entonces... Random... Float... In Range... Y mínimo cero... Y máximo... La vida misma... Luego para saber... Que está funcionando esto... En parte del código... Voy a... Asignarle un Print Screen... Vamos a ver si funciona... 17... Bueno... Aquí está el valor que cambia... Pero nuestra vida no está reflejando... Este mismo valor... Y esto sucede... Porque nada más estamos... Este... Asignando... En el Construct... Si es que quisiéramos... Podríamos asignar esto... En el Construct... En el TIC... Y cada vez que... El valor cambie... Nuestra vida se va a reflejar... Sin embargo... Esto quiere decir... Que... Esta parte del código... Se está ejecutando... En cada frame... Entonces... Si es que yo elijo esto... Van a ver que esto se está ejecutando... A cada... Esto no es nada... Óptimo... No puede servir para... Empezar a... A... Prototipear... Pero vamos a hacerlo de una mejor manera... Este... Aquí... Este... Voy a crear... Un... Evento... Mejor una función... Llamada... Em... Actualizar... Barra... Lo llamo actualizar barra... Porque... En este... Widget... Existen... Dos tipos de barra... Y no necesariamente son... Son de lo mismo... Entonces... Que voy a recibir... Voy a recibir... Un widget... Del tipo... W bar... Entonces... Voy a crear un input... Y puede elegir acá... W bar... O... Pueden hacer... Una cosa mucho más rápida... Y es hacer un set... Acá... Y simplemente jalar... Al... A la parte de inputs... Y ahora si... Borramos esto... Y ahora si... Borramos esto acá... Le cambiamos el nombre a... Barra... Ref... Porque va a ser una referencia a la barra... Ahora... Vamos a... También ponerle... Cuál va a ser el nuevo valor... De la barra... De la barra... Y acá... Actualizar este valor... Vamos a hacer el set... Este... Como lo llame... Porcentaje... Lo voy a unir acá... Lo voy a unir acá... Y... Me falta poner... Este... Lo hago acá... Para que sea un poco más ordenado... Lo voy a poner así... Genial... Genial... Ahora ya tenemos una... Función... Relativamente... Relativamente simple a llamar... Y... Solo quedaría... Asignarlo... Y llamar esa función... Para que... Este... Se actualice mi barra... Cada vez que cambie... La vida... En este caso... No se está pensando... Ni una sola vez... Este... Si quisiera... Que la primera vez... Se ejecute de esta manera... Pero... Las siguientes veces... Que cambie... ¿En qué momento... Cambiaría esto? Va a ser el momento... Que se le asigne... Un cambio... A la vida... Yo lo podría dejar así... O... Sería mucho mejor... Si es que creo... Un... Una función... En base... A este mismo... Este... A esta funcionalidad... De hacer un set... Entonces... Le voy a dar clic derecho... Collapse to function... Y lo voy a llamar... Handle... Vida... Un handle es... Básicamente... Una función que se va a encargar... De... Añadirle un poco de código extra... Al hecho de... Hacer un set... Al hecho de... Cambiarle el valor... A una variable... Este handle... Te puede utilizar... Te puede servir para... Este... Realizar validaciones... En caso de que la vida... No puede ser menor de cero... O... En nuestro caso... Queremos que cada vez... Que se le haga... Un... Un cambio a la vida... También queremos llamar... A la función que actualice... Este... Nuestros... Nuestra vida... Entonces... Vamos a hacer aquí... Un... Get... Hat... Get... Ah... A ver... Solamente... Hat... Cast to hat... Si le ponemos... Bound... Como se llama... Este... Nodo... Current... O... Solamente... Está aquí... O... Le doy el pago... Ah... Ok... Acá se escribió... Hat... Y... 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 Vamos a hacer el cast to hat... Get... Game on... Si funciona... Distance... Character... Controller... Get... Hat... Hat... Get hat... Ah... Y... Que me pide... El Player Controller... Con razón... Con razón... No me salía... Ya... Entonces voy a copiar esto... Voy a pasar dentro del... Handel de vida... El Player Controller... ... Va a ser... La clase que está controlando a este... A este personaje... Lo puedo... Lo puedo llamar... De esta forma... Get Player Controller... Y... Me va a pedir un index... O... Simplemente... Puedo pedir el... Get Controller... Y... Esto me va a devolver... El controlador... Que está... Controlando a este... Pound... A este personaje... Ah... Bueno... Esto es un controlador... Esto no me va a permitir el... Get Hat... Que... Es mucho más específico... Aquí... Cast to... The Player Controller... Y ahora sí... Esto le voy a dar a... Cast... A... Tu vp hat... Otra validación... Y acá voy a obtener... El... Wijet... que he creado, en este caso no lo he asignado, sería muy bueno que lo asigne, clic derecho inclusive antes de añadirlo, clic derecho, promote to variable, hack widget, reference ahora si, ya podría obtener el hat widget reference, hat widget reference, y acá podría llamar a mi función de actualizar la barra, pero como quiero que sea bien claro a la hora de leer los nodos, y si es que entro acá, sobre todo porque dice handle vida, no quiero tener acá una variable llamada que actualizar barra, para luego acá coger el get barra de vida, yo podría tener esto aquí, o también lo podría tener dentro del, de este widget, o crear un evento, y acá decirle actualizar barra, y esto lo cambio a algo más específico como actualizar vida, y acá nada más pido el porcentaje de la barra, y aquí nada más la barra de vida, lo mismo haría, para actualizar mana, aquí le voy a citar la barra de mana, y el porcentaje de la barra, excelente, ahora esto, este, esto lo voy a quitar, calcular esto, este, este porcentaje lo voy a hacer dentro de mi personaje, y va a ser tan simple como, la vida, entre la vida máxima, y lo voy a asignar acá, ahí veo que se están cruzando unos cables medio, medio feo, vamos a arreglar un poquito, doble clic para un reroute node, y también doble clic por acá, y acá le voy a dar clic derecho, straighten, y eso hace que esté alineado, y se vea más bonito, y menos desordenado también, es bien fácil terminar con espaguetis de blueprints, acá no me puedo olvidar de actualizar la barra, y bueno, ya no usar este actualizar barra, pero usar de frente el actualizar vida, si es que por ser un evento no me sale aquí, entonces lo tendré que pasar a una función, o, perdón, este es el, el, este blueprint del hat, que es este, esto no tiene, este blueprint no tiene una función, o un evento llamado actualizar vida, es el widget ref, el que tiene actualizar vida, barra, barra vida, en este caso nada más necesito vida, utilizar vida, voy a pasar acá, y ahora, para, este, que mi vida siempre empiece, igual a mi vida máximo, voy a utilizar este handle vida, en el construction script, para inicializar este valor, y de paso, inicializar, el valor en el mismo widget, voy a poner esta vida acá, get vida, perdón, bueno, si, handle vida, y le voy a poner que, la vida inicial va a ser la vida máxima, entonces, si le doy play, ven que está cambiando, excelente, si se dieron cuenta, esto empezó, vacío, y me acabo de dar cuenta, que esto se debe a que, yo lo estoy haciendo en el construction script, y, cuando lo haces en el construction script, no necesariamente se ha creado los widgets que necesitas, entonces, lo voy a poner mejor, en el bin play, y acá voy a inicializar, ahora si me va a salir, desde cero, y, está cogiendo valores al azar, y actualizándolos, ahora, si es que regreso, a mi, hand, y elijo, esto, ya no se está ejecutando esto, una y otra vez, nada más se está ejecutando exactamente cuando quiero, de la misma forma, puedo actualizar, la barra de mana, y va a ser tan simple como, de este handle vida, lo puedo duplicar, llamarlo handle mana, reemplazar, esta vida, simplemente con un drag and drop, y te va a salir, change node to write mana, lo sueltas, y está, este, a este input lo voy a llamar mana, todo esto es igual, get hat, a esto, tengo que, este, cambiarlo, actualizar mana, hago un drag and drop encima, para, cambiar este, las variables que estoy utilizando, y acá, en mi widget hat, ah, ya había creado este evento, nada verdad, es cierto, voy a cambiarlo, a, actualizar mana, para, porcentaje de barra, mana, 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 play, y, me olvide llamarlo, aquí en mi, begin play, aquí en esta función, yo estoy dejando este output, por si acaso, necesite, este, retomar de manera inmediata, este mismo, que es el mismo valor, que es el mismo valor, que, se utiliza de input, es por si acaso, no, no es necesario que lo tengan, pero, no está de más, ya bueno, en mana, inicializar, al mana máximo, y bueno, mi mana no, no va a terminar cambiando, ya que no le he dicho que cambie, genial, ahora, lo que quedaría, sería, un poco de customización, yo podría, dentro de mi widget de barra, el w bar, crear aquí, en lo que es, field, color and opacity, un binding, create binding, y acá, este return value, lo voy a promover a una variable, y esto, llamarlo, color, también ponerlo público, para poder editarlo, dentro de mi, de mi otro widget, y grabar y compilar, ahora, en estas barras, me va a aparecer un color, que puedo utilizar, en este caso, para la vida, quiero, voy a utilizar el picker, quiero este verde, un verde un poco más, vivo, ya está, este acá, y para el mana, si me gusta este azul que hay acá, entonces voy a utilizar, el gotero, y voy a elegir este azul, genial, ahora si le doy play, van a ver que la vida, oh, que pasó con mi vida, creo que le puse un color, con un alfa, aquí está, el alfa es cero, ya, ahora si, mi alfa estaba en cero, pero eso no se veía, y mi vida va a poder cambiar de color, va a tener el texto que quiera, el mana, de la misma forma, lo puedo editar, e inclusive, si es que tuviera más stats, podría simplemente, este, jalar este widget, ponerlo dentro, del vertical box, bueno, añadirle el padding, que le había puesto, que creo que era 20, ponerle en fill, y ven como se intentan acomodar, al tamaño de este, de este, este, componente, y va a ser bien fácil escalar, cualquier propiedad que tenga en el juego, ya que, no lo estamos trabajando, para que, este, se logre una vez, bueno, en este caso no le puse texto, así que, no tiene ningún tipo de texto, pero como decía, lo estamos intentando trabajar, de forma inteligente y modular, para que, estos mismos widgets, que hemos creado, podamos reutilizar, y no tengamos que hacer el mismo trabajo, dos veces, por último, como adicional, quería mostrarles, lo fácil que es cambiar, el formateo de esta barra de progreso, yo he creado unas texturas, con mis habilidades primitivas de Photoshop, y puedo importar la imagen, primero, voy a crear una carpeta, por acá, llamada texturas, y voy a importar, mis dos imágenes, que las tengo, por acá, voy a buscarlas, en mi otro monitor, es esta, es esta, ahora te lo encuentro, no se preocupen, y acá si, aquí está, debe ser el drag and drop, son, este, imágenes recontra simples, creadas en Photoshop, literal, son dos líneas, con transparencia, para que no tapen, la una y la otra, y, la otra, es, el relleno, ahora, va a ser tan simple como, en esta imagen, no, no quiero crear una imagen, en esta imagen, seleccionar, el, borde, que va a ser el background, y, en el fill, seleccionar, mi fill, que está aquí, luego, este draw as, voy a poner, image, y el draw as, de abajo, también, image, ahora sí, si le damos play, nuestras dos barras, habrán cambiado, y, se le puede dar, un estilo, más único al juego, y no es tan difícil, y eso sería, todo por este video, ? ? ?